Aquí vamos con mis conclusiones. Luego de haber visto los números, de haber escuchado los expertos y lo que dicen, yo creo que uno puede sacar unas siete conclusiones grandes. Primera conclusión grande, Gustavo Petro es un hombre muy sólido, es un hombre que hoy es el único que estaría en segunda vuelta, con una base social sólida, muy militante, pero con un techo muy bajito. En una segunda vuelta la tendría difícil para ganar con quien pase. Eso dicen los números, no yo, los números. Dos, el candidato Sergio Fajardo, si bien es muy castigado principalmente en Twitter, según las encuestas tiene bastante opción. Su problema, que su electorado es muy heterogéneo, es muy diverso, hay gente de izquierda, de derecha, de centro, y por tanto a él siempre se le pide tome posiciones, pues el día que tome posiciones, una parte de ese electorado se le sale. Es decir, casi que está condenado a no tomar posiciones en muchos casos, podrían pensar, eso piensan los expertos. Tres, estamos en una época de posuribismo. Esa época de posuribismo nos puede llevar a que alguien de derecha que no sea uribista gane o que el uribismo gane por interpuesta persona. Eso podría ser. El caso de Tomás Uribe, que seguramente será el candidato de ellos, va a ser explotar la coalición de derecha. Porque es que la gente se cansa de hacer cola. El Partido Conservador lleva 20 años sin candidato presidencial. El último fue Andrés Pastrana y siempre ha estado detrás del uribismo. Pues ya se cansan. Y dicen que la señora Marta Lucía Ramírez va sola y hasta el final, no más cola. Entonces que venga alguien como un Mesías a poner su candidato, eso ya no aplica. Cuarta conclusión. Puede aparecer alguien de la nada, un outsider, porque la situación en Colombia está muy compleja. Si bien no es el caso Perú, sí puede aparecer alguien. Yo no cerraría la puerta para eso. Quinta conclusión. Como Duque lo está haciendo tan mal, entonces el uribismo quiere llevar el debate a que sea entre ellos y el castrochavismo. Van a etiquetar de castrochavistas a todo el mundo o de santistas. Porque saben que si el debate no es ese, el debate va a ser sobre la gestión de Duque. Y ahí pues, como ha sido tan mala, la van a perder. Siguiente conclusión. Nadie gana solo. Ya lo había dicho. Nadie gana solo. Tienen que haber coaliciones. Los militantes de los partidos tienen que hacerse suavecitos entre ellos y entender qué necesitan los votos en segunda vuelta. Y una última conclusión. ¿Saben qué? Todo esto puede cambiar en un mes, porque esto está muy sabroso para analizar el mapa político colombiano.